¡Tú ganas! A ver en el del de, o sea que hay que experimentar Aquí se necesita el compas, trabando a los temes años Quieren pintar en la casa, aquí se va a revisar los Esa llena es un papel, y una bolsita manchada Les preguntaron que es esto, o sea que hay que volar Y hay corazones cubrieron, que la rompe la mirada A ver en el del de, o sea que la rompe la mirada A ver en el del de, o sea que la rompe la mirada Mire señor oficial, la rompe la mirada Porque si una buena mamá, se va a la mirada mirando Mire señor al pizarro, si me salgo al polio Quiero volver a la empresa, a la gente del destino Si cantando mucho gusto, si no no me quisiera rir Voy a ver en el del de, o sea que la rompe la mirada mirando Voy a ver en el del de, o sea que la rompe la mirada mirando Déjenme las papas de mí, y no las de condenar Dígame la vida blanca, y un poco de vida sin nada Dígame la vida blanca, y un poco de vida sin nada